No sé, ¿a qué sabe el punto de hoy? No sé si te vas contento por al final haber puntuado o con el sabor amargo de no haber logrado la victoria contra un equipo que acabó con uno menos para la segunda parte. Bueno, contento no nos vamos porque no hemos podido aprovechar su superioridad. Queríamos seguir con la dinámica que traíamos de Sanlúcar, de buscar la primera victoria en casa, también de marcar los restos de marcar la primera vez antes que el rival, de no tener que ir siempre a remolque y bueno, no se nos ha dado. No sé el partido como se ha puesto con un jugador más, que es verdad que ellos plantearán un partido de meterse muy atrás, donde siempre es complicado, pero también tenemos que asumir nosotros que no hemos estado todo lo fluido que podríamos echar en los últimos metros, a pesar de que sabemos que es difícil, nos ha faltado esa fluidez para los últimos metros tener más agresividad y generar más ocasiones, incluso de las que se han generado. Es verdad que no es una ocasión suficiente para que alguna más hubiese entrado y ellos lo han planteado muy bien a la contra y una de esas contras inclusive se han puesto por delante. El equipo tiene capacidad de reacción nuevamente y con ese gol inclusive ha sido más agresivo y ha ido así por el partido, aunque nunca ha dejado de hacerlo. Hemos conseguido empate y hemos tenido nuevamente dos acciones, después incluso la victoria. Es una pena que nuevamente en una de las últimas acciones no saquen nuevamente un balón debajo de los palos, pero es la realidad. Tenemos que asumir nuestra parte también de responsable en el sentido de no haber aprovechado ese jugador más y de haber generado más ocasiones de gol durante la segunda parte. Había una parte del segundo tiempo que quizá daba la sensación de que si algún equipo tenía más posibilidad de marcar el Cádiz por las contras que estaba teniendo y de hecho en una ha llegado el gol de ellos. No sé si también vosotros temíais que en una de esas contras pudiese llegar el gol porque bueno, habéis visto hasta que velocidad tienen muchísima. Sí, uno de sus puntos fuertes, ya lo dijimos en la previa, ellos tienen jugadores muy potentes, muy rápidos arriba y han planteado un partido encerrados atrás, parando el partido bastante, para que nosotros no cogieramos tampoco ritmo y continuidad en el juego y aprovecharnos de esos contras. Ese planteamiento les ha salido bien en cuanto a que han conseguido ponerse por delante. Es una pérdida totalmente evitable también por nosotros, que no debe de girarse ahí nuestro jugador, que tiene que jugar de cara, tiene posibilidades y no arriesgar, ya que en una contra ya era mortal y sabemos ese punto fuerte del rival. Así que bueno, hemos sido ahí un poco novatos en esa práctica y bueno, es verdad que hemos sido capaces de encontrar el empate nuevamente y como te digo, pues casi conseguir el segundo gol. ¿Qué buscabas cuando sacas a Rafa Parejo y metes a Carri, no? Darle un perfil más ofensivo, perdón, ha ayudado y entra Carri, dar un perfil más ofensivo al equipo en busca de la victoria? Sí, totalmente, al final jugar con dos jugadores por dentro más ofensivos, como eran Bello y Carri. Carri que tiene una de sus características principales, de las que tiene, bueno, pues el disparo desde la frontal, ¿no? De hecho, bueno, uno de los disparos ha dado, creo que en el palo, ha dado el portero un golpeo seco y bajo al palo derecho del portero y bueno, una de las intenciones, ¿no? De reforzarnos por dentro en cuanto a nivel ofensivo, porque vamos a tener muchas situaciones al borde del área. Ha intentado varios disparos más Carri, y los cuales, bueno, han dado varias veces los rivales ahí, que estábamos ahí muy bien cerrados, una maraña de jugadores, bueno, y al final no habíamos conseguido de que ninguno de esos disparos consiguiera, bueno, pues coge portería, ¿no? Pero sí, era la intención en ganar en ofensividad, en disparos de la frontal, en profundidad, en llegada, ya que yo hago un jugador más de creación y de contención en un momento dado, que es la función que estaba asumiendo junto a Rafa Parejo. Decía Cifuentes, en la sala de prensa ahora, que sus tres cambios han enfocado a reforzar el centro del campo y a dejarle las bandas al Gereno para esos centros laterales. Le ha faltado quizá no culminar al Gereno alguno de esos tantos centros laterales que hemos visto durante todo el partido, ¿no? Pero que no han encontrado remate y hemos visto casi los últimos minutos del partido, ¿no? A Oca que se había quedado arriba buscando precisamente eso, ¿no? Sí, al final hemos terminado con Oca, que tiene una virtud en ataque, que es un buen rematador y termina con dos puntas. Y, bueno, ha habido varios centros, numerosos centros al área, los cuales, bueno, por una cuestión también ellos han defendido bien y han estado ahí fuertes, poderosos en el juego aéreo. Y también, bueno, de que no hemos estado acertados tampoco en ganar ese segundo balón en caída de que haber aprovechado algunas de esas acciones, ¿no? Que también, bueno, José Ramón Batiguna también en el segundo palo casi para a puerta vacía y se ha ido fuera y ha ido por fuera en la red. Y la que la han sacado a Manolo Baeza de bajo palo, bueno, en un remate franco con el portero batido y la saca un defensor de bajo de palo, ¿no? En la última acción del partido prácticamente. Sí, en esas acciones que se han dado continuamente y las cuales no hemos aprovechado. Decía José en la previa que venir de ganar en San Lucas había que intentar un poco con todos los ánimos, que la gente no llegaba muy eufórica. Después, del partido de hoy, de tantos intentos para marcar, entiendo que hay que controlar que esa frustración no afecte también mentalmente al equipo de la ciudad, ¿no? Sí, nosotros hemos conseguido levantarnos de una mala situación negativa de los primeros partidos y hemos conseguido enlazar partidos con muy buen juego y con méritos para ganar los encuentros que llevamos aquí para atrás, los tres o cuatro últimos partidos. El último con victoria además de manera como se dio, con superioridad manifiesta, con un buen juego e inclusive con un jugador menos. Y bueno, hoy queremos darle continuidad a eso, ¿no? No hay duda de salir con esa ambición. Pero al frente tenemos también un rival que también hace las cosas bien y también viene de ganar. Está claro que ellos también intentan poner sus armas en el campo y que es un equipo que ya hemos visto que tenía poderosos jugadores arriba, ¿no? Con una gran potencia, una gran velocidad, como he dicho antes. Nunca es fácil, sabíamos que no iba a ser coser y cantar, como dijimos. Y bueno, la pena que el equipo sí lo ha intentado. Quizá no con la fluidez de los partidos anteriores, de los tres partidos anteriores. Pero sí es verdad que, bueno, que los 90 metros no ha dejado de insistir. Por sacar algo positivo, José, último, el gol de Eruzayen, ¿no? Que hoy tenía que jugar uno, no estaba Simeone, y ha conseguido tanto el empate. Incluso luego ha tenido el segundo gol, ¿no? Un parado de Nando Almodóvar. Importante también, ¿no? Para la confianza de Eruzayen en el percuerpo. Sí, Edu es un jugador que, bueno, que para nosotros tiene que ser también muy importante y, bueno, le estaba costando ver portería. Ya hoy abre esa limitación que estábamos teniendo, ¿no? De que él también se desquitara de eso y de que se liberara. Y bueno, es un punto también positivo, si podemos llevarnos ahí a nivel individual con Edu, de que, bueno, ya haya abierto la lata.